Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Federico Maca y bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión, miren dónde estamos. Estamos aquí en la prueba de sonido de Wisin y Yandel. El evento de Wisin y Yandel, de los eventos más importantes que se hacen acá en Bolivia. Mira con quién estoy papá, primero viene. Vamos papá, llegaste. Ya tú sabes, nos vamos a poner pintudo en dónde. Aquí en Blessing Storming, gente. Ahí vamos, ready. Dice así, dice así, que se jodan papá. Ya estamos aquí viendo la ropita para el show, viendo quién nos ponemos, ¿no? ¿Cómo va tal sopa hoy? La vamos a romper, vamos a dar el 100% lo mejor de nosotros porque nos toca representar Bolivia, ¿no? Que vean que también tenemos la calidad y estamos ahí. Para romper. Y acá está el titán, ¿cómo va el titán número uno? Aquí estamos. ¿El más pesado de todos? Pues, aquí estamos para el listo de esta noche para... Mucha cosa. Decí, Wisin, Yandel, Don Omar. Wisin, Yandel y Dani Paz. ¡Bien! ¡Bien! Ahí montado en la troca, haciendo para ver a Boni. Y a ver qué es lo que es. ¡Oh! Con permiso, titán. Con permiso, titán. Permiso, permiso, no me deja espacio, amigo. Yo me quiero sentar también. ¿Dónde estamos, papá? Está la Bonitruca, loco, mirá. Yo no la conocía esta, papá, ¿eh? Qué nivelazo. ¿Qué está el asunto ahí, papá? Vamos, vamos a dejarle la ropa al cornejo, mi hermano. Qué linda que está, mirá. Tocó, tocó. Te va a poner robo, creo. ¿Y esa? Te la vamos a robar, Boni, te la voy a robar. ¿Qué tal es usted? Aquí estamos en el realizo. ¿Cómo va todo al día? Todo al día, todo firme. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, mamá, mamita! ¡Ya! Me estás tentando. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, está ocupado, señor! ¿Qué prepara a Jerry Lowe para el show de Wisely Chandell? Papá con toda, con toda. De verdad, una emoción única. No se puede explicar. Es como que tus papás vean a sus artistas que siempre anhelaron por última vez. Y ahí vamos a estar. Entonces, es una locura. Estamos todos emocionados. Estamos todos emocionados. Estamos fóricos. Andás cagados, boludo. Andá a buscarte el outfit, amigo. ¿Qué pasa todavía? Ya estamos en eso. ¿Ya estamos en eso? Ya estamos en eso. Mirá, estamos desordenando todo el boliche. Mirá que te voy a estar filmando, eh. Voy a estar poniendo tus tomas. Tus tomas ahí, eh. Vamos a partir, boludo. Dale, éxito, pa. Gracias, pa. Pero pará, pará. Mirá lo que es este outfit, papá. Mirá el outfit que tengo para Wisin y Yandel, papi. Mirá lo que es esto. Lo que es ahí, la chaquetita rosita. Los lentes bien galaxia. Bien eléctrico todo el asunto. Mirá, pero pará. Para decorar todo el asunto. Mirá esas Nike. Esas Nike. Esas Nike rositas colgando ahí. Muchas cosas. Muchas dosis dicen por ahí. Como si era la aventura de hoy, ¿no? Mirá como la gente se le... Oye, las luces de abajo, las ruedas no están prendidas. ¿Por qué no las prendemos? ¿Cómo se le tiene la gente? Mierda, ya estamos dentro. Ya estamos dentro. ¿De dónde va a ser? ¡Eh! ¡Juntito a la... ¡Mierda! ¡No, boludo! Estamos en el minuto del show, papi. ¿Qué se siente? Estamos listos. Vamos a romper y representar Bolivia como tiene que ser. Dice así, dice así. Dani Paz. Otra vez Bolivia en el mapa. Papi, tú sabes. Dani Paz, ya sabes. Próximamente un temita nuevo. ¡Esa! ¡Vamos a viajar! Estamos aquí en el concierto de... ¿Firme? Aquí en Luis y Ander. ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! Yo estoy emocionado. No sé ustedes, pero yo estoy emocionado. En cualquier momento me largo a llorar. Y me pongo los lentes para que no se vea. Mirá, ahí se ve todo el reflejo encima. ¡Papá! ¡Vaya Rick, papu! Esto está llenando. ¡No, mirá! ¡El Kalev de Masi! ¡Eso no lo estuvo! ¡Eso no lo estuvo en el show, Rick! ¡Corre! ¡Salud, papá! ¡Ready! ¡A la vez! ¡Muy bien! ¿Cómo está eso, Dobby? Estamos ready, papá. ¿Cómo está el conejo bueno el día de hoy? Normal, sensual. ¡Opa! Siempre original. Mandale un saludito a la gente del canal. Un saludo a mi gente. Fede, Macay, Pucutu, para acá está el Boni. Para nosotros también pasando la nice. Bueno, y ahora está por empezar el show de Boni. Y yo estoy recontra eufórico, excitado, alocado. ¡Estoy conmigo, papi! ¡Salud por ustedes! Pongan me gusta, ponganle like, suscríbanse. Estamos rompiendo, papi. ¡Yás, papi! ¡Suta, por ustedes! ¡Vamos! 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 ¡Buenos días, chicos! SUBRE LA YBA SUBRE LA YBA Dice es así a ti es borrarse y estroca hasta el amanecer nos viento y llorando por otra mujer cada quien la pensará es que yo pueda beber es así a ti es borrarse y estroca hasta el amanecer nos viento y llorando por una mujer ¡Fuera, dice! ¡Fuera, dice! ¡Fuera! ¡Fuera, dice! ¡Fuera, dice! ¡Gracias! 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 Esta es la parte en la que nos vamos al superbeer y disfrutamos el show, vos que decís titancito? Vamos! Mierda! Esa! Decime si no me hago un rot de la muerte, acá en Wisin y Yandel Wisin y Yandel! Hace mucho tiempo que te quiero ver! Dale gato! Bolivia! Climb! ¡Hay algo! ¡Gaúdame, mire! ¡Jajaja! Tienes v miracles! ¡Gaúdame, mire! ¡Aww! ¡Aww! ¡Es・・・! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Mírala bien! ¡Ella es la que roja el suelo! Y no le importa con quién A vos en Tule suelta el dedo y se lo hará también Pero mírala bien, pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo y no importa con quién Bailatea, con quién, coquetea, con quién Se andondea, con quién Mírala bien que esa gata te hipnotiza, ella te hechiza Cuando la risa pisa se combina el pantalón con la camisa Uñas postizas y el perro se menuriza a veces Ella quiere que la vence Te lo calmo cuando hay que reo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegó la licorba y lo pego Mírala bien que esa gata haré creer Pa' la pared, pa' la vento, pa' la vento Y tu cuerpo a mí no deseo Te lo calmo cuando hay que reo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegó la licorba y lo pego Mírala bien que esa gata haré creer Pa' la pared, pa' la vento, pa' pa' la vento Tome para disco, te invito Contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tu discocito Dale, baile, beso, besito y dame un pedacito Tú eres la repa de la casa, yo soy tu perrito Y los ajude Me dice que la desnude, que debes ser cuello y que no me sentí Dice De un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito ¡Duro! Bailándola con te Y en el aceleró Te aprovecho y pa' 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 Yo la toco y pa' pa' Y en el aceleró Te aprovecho y pa' 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 Yo la toco Pa' 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 Amiga Se le marca el pa'qui de victoria ¡Bum! Demonía ¡Bum! Le marcha a tu colonia ¡Ah! Quieren hacerte una ceremonia ¿Quién quiere? El tubo de la historia Él explica Supersónica Mónica no eres la mujer pionica ¡Ah! Única La meganómica ¡Electrónica! ¡Reggaetona crónica! ¡Bailando, bailando! Y que lo baila pegao ¡Baila, pegao, pegao! Y el maón bien aceptado ¡Baila, pegao, pegao! Eso no te deja y agusa Tu medusa, tu mirada conmigo se cruza Ronfa interior, ella ya no usa Se borracha Si se quita la cruza Y a mí me encanta ¡Baila, baila, baila! Cuando se adapta Cuando siente pasión Y se jala por la cuaranta ¡Baila, baila, baila, baila! Cuando se levanta Y debajo de la manta Ella no baila pegao ¡Baila, pegao, pegao, pegao! Y el maón bien aceptado ¡Baila, pegao, pegao, pegao! ¡Baila, baila, pegao, pegao! ¡Baila, baila, baila, baila! Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora y que encontré Tú sabes eso Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora y que encontré ¡Baila, baila, baila! Hace calor en la dis... ¿Tú sabes qué es eso? Hace calor... En la disco subiendo el vapor... Se siente... ¡Oh! Nadie espera el disco en pie Mujeres veniendo el puer pie Yo la llamo le caí Ella tiene mi size Yo buscando que le deje esperar A la mierda un comandale y traje Corbata Que controla la gata Si el negocio se trata De ganar más plata Sedúceme negra Que yo retiro a cobalta Si no la luz es de neón Y el humo Solo yo quiero contigo Si tú me dejas te cumbo Te consumo Déjame mundo La concha de la lona Estoy emocionado Estoy emocionado De la puta madre Estoy volviendo a llorar No me pregunten por qué Volviendo a llorar Pero es un placer Te paso Te paso Te paso Te paso Me seduces cuando bailas así Tocar tu cuerpo para mí no es fácil Me gusta cuando te pones difícil Y me dices ma Cógelo easy Mírame Deslízate Pégate A la pared Déjame sentirme tuyo Dice Completamente a ti No dízame Haz lo que quieres conmigo y mándame Tú Quítate la ropa Tú Hignotízame Haz lo que quieras conmigo y mándame Tú Quítate la ropa Quiero ver cómo me tocas Tú Tiene algo diferente Se siente Se siente Un tibillo record entrando por al frente Querías que llegara a la discoteca Presente La princesa Quiere una noche caliente No enprende cuando se toca Se vuelve loca, loca, loca No hay retratos Ni aviso loca Está sonando Estoy emocionado, boludo Estás caliente Boa Anyway Se desevideo La luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos he encontrado Se conmigo Cuando No puedo olvidar tus besos que van a dos Tiene cu Kad��터que Tú y yo nos devoramos, esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo, del calor de nuestros cuerpos encontrados Hoy en las poesías, tu fiel admirador Y aunque no me conocías, hoy es noche del sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche del sexo Y voy a cumplir tu fantasía Hoy es noche del sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche del sexo Si tú crees que tú, yo soy Santa Cruz, un orgullo Quiero arrancarte la vela, con cautela Mis pies canela, enseguida vela Ella es la protagonista de mi novela Mi Cinderella, conmigo es que vuela Póngase romántica, please La bonpís No comento un desvís Ella combina en la calle con la boda de París La bis, sigue matando en el país Hoy es noche del sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche del sexo Y voy a cumplir tu fantasía Hoy es noche del sexo Hoy es noche del sexo Y dijiste que tú no podías vivir sin mí Corazón Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Y tú te acuerdo yo me asoto Mami, tú me vuelves, ¿no? Mami, no me dejes solo Y tú me dejes sola Y tú te acuerdo yo me asoto Ahora y doblan las rodillas Sacude el ponte duro mi la tablilla Pulida acero que me dobla la varilla ¡Eh! Activado hasta botar la bolilla Que el ladito es que mi gata coge vuelo ¡Eh! Le cumple a que él a veces por el cuero ¡Eh! Sus besos se ven a caramelo Y si nos vamos pa'l cuero Yo la atropeño ¡Eh! Le dije que yo tengo el palco Pa' hacer cacerola Tu padre y tu madre conmigo Contaron ahora Yo la colaboro Yo la perdiendo esa batola ¡Eh! Pa' pintirachadora Mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Te gusta cuando yo me asoto Mami, tú me vuelves loca Mami, no me dejes solo Mami, tú me dejes sola Te gusta cuando yo me asoto ¡Oh! 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 ¡La concha de la guerra! ¡Wow! Esta próxima canción se llama el teléfono y dice así ¡Oh! 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 Oliendo, no temiendo, que sediento, que siento Para hacerle, tracata, tracata, si se me pega voy a darle Esta noche quiero hacerle, tracata, tracata, si se me pega Voy a darle, oye lo de un, la afortun, te encuentro tú Y no pases de apagarle, porque te apagas tú Yo le uso, apame la luz, mami, acelera, tu no se pucuy Tiene veinte medidas, tus amigas, no te harás la marida No te harás la medida, en el turismo te da huella ¡Alla atrás, allá atrás! ¡Alla lo que me gusta! ¿Esta es hoy? ¿Todavía le creen el día de Santa Cruz? ¡Se me ayuda y clara! ¡Alla atrás, allá atrás, en el turismo te da huella Me vuelven loco, tu pelo, tu voz, tu quie, tu cintura Me vuelven loco, tu pelo, tu voz, tu que con cintura Tu la cura es Yo en el ojo Tu quiero tu boca Tu quiero si dura Tu quiero tener tu amor Seguimos Asentándonos Y yo Sintiéndonos Pensándonos Seguimos Asentándonos Y yo Y yo Sin que nadie nos vea Estoy emocionado La verdad que estoy contento Venía teniendo un año complicadísimo Bastante complicado Creo que recién hoy es una fecha Como copada dentro de todo Por más que esté acá en Bolivia Fue complicado todo Tuve un empiezo de año complicado Si claro No Ay dale 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 Federico Macay Federico Macay Federico Macay Federico Mac Fácil Federico Blatta Bed délo Gracias ¡Gracias! No, nada. Cuidate. Así que nada, contentos del recital. Contento por todo lo que venimos haciendo. Suscríbanse, pongan me gusta. Los quiero mucho, los quiero. Siganme en Instagram, TikTok, Facebook. Nos vemos en un próximo video, pa. Seguimos con las aventuras y con la locura, papi. ¡Ya tu sabes!